Gracias por estar con nosotros en Enfoque Matinal. Tenemos siempre muchos temas innovadores para la asesoría de lo legal. Y hoy tenemos uno del que a veces hemos escuchado hablar, pero probablemente no conocemos detalles. Vamos a hablar del testamento. Los dominicanos somos muy improvisados. No nos gusta planificar la despedida, la gran despedida. Porque es muy triste la despedida. Ojalá uno no tuviese que hacerlo. Pero la vida tiene un ritmo y esa es parte también de la realidad. Así que vamos a saludar a Rosa Pérez Melo. Está con nosotros este lunes. Hola Rosa, el último programa del año, Rosa. Sí, así es. Me siento muy contenta de poder compartir contigo, Adis, este espacio. Y también con nuestros amigos televidentes. Y hoy quiero mandarle un saludito especial. Porque ayer me encontré, o mi esposo se encontró con una señora, la señora Gloria. Y le dijo, ay mira, yo conozco a tu esposa y mañana voy a estar en sintonía. Así que señora Gloria, muchísimas gracias por su sintonía. Esperando que esta información sea de mucho provecho, ¿verdad? Y que pueda utilizarla en su vida diaria. Igualmente a mi familia, a mis padres, ¿verdad? Que suelen estar en sintonía con este programa de enfoque matinal a esta hora. Así que un saludito súper especial navideño. ¿Y cómo pasaste las navidades? Muy bien, muy bien. En familia, como tiene que ser esta época, es una época de mucho amor. Una época familiar, donde se estrechan los lazos. Así que yo espero también que tanto tú, Adis, como nuestros amigos hayan disfrutado de esta fiesta. Y continúen disfrutando porque nos queda, ¿verdad? Las navidades son hasta el 6, hasta el 6 de enero aproximadamente. Sí, todavía queda, todavía queda. Así que sigan disfrutando de esta brisita, del cariño de sus seres queridos, porque bien como planteas, hoy estamos. Pero mañana no sabemos, y por eso este tema también interesante. La necesidad que se tiene de planificar hasta la hora de la partida. Y chequeando las estadísticas, Adis, ya entrando en el tema del testamento, resulta que el 80% de los dominicanos, es como planteaste, no conocen la figura del testamento, y se van de este mundo, del mundo de los vivos, sin haber hecho este acto. Porque muchas veces no conocen de la importancia que tienen. También yo pienso que la gente cree que tiene que hacer un testamento el que tiene grandes posesiones. Y como la mayoría en República Dominicana, pertenece al nicho de quienes viven con una economía menos afortunada, por ahí está parte del desconocimiento. Así que quiero arrancar. ¿Por quiénes deben hacer un testamento? Sí. La ley te permite que toda persona pueda hacer un testamento. Porque un testamento no es más que un acto en el cual la persona que testa decide cómo van a ser distribuidos esos bienes. Y a quién se le va a otorgar, a quién se va a quedar con esa casa, a quién se va a quedar con ese carro. Entonces, independientemente de... Yo tuve una experiencia laboral en los tribunales de la República, especialmente en jurisdicción inmobiliaria, y ahí se presentan muchos casos de familia, especialmente temas de tierras, ¿verdad? Litis de tierra, de quién se va a quedar con esta tierra. Entonces, muchos de esos problemas que aunque usted crea, no, yo lo que tengo es dos casitas, o yo lo que tengo es una casita y un vehículo. Entonces, muchos de los problemas familiares, especialmente con los herederos, se evitarían si utilizaran la figura del testamento. ¿Por qué? Porque los familiares, o especialmente los hijos, tienden a respetar la última voluntad de la persona. Eso no es la generalidad, pero tienden a respetar esa última voluntad del descuyos. Y hasta muchas veces, entre ellos mismos dicen, ¿cómo va a ser que tú quieras impugnar este testamento cuando esa era la voluntad de mi papá? Esa era la voluntad de mi mamá. Entonces, muchos de los problemas y litigios que hoy se presentan con cuestiones de determinación de reveros en los tribunales de la República, se evitaran si estuviéramos conscientes de la importancia de esta figura jurídica que es el testamento. Entonces, el testamento es una disposición establecida en el Código Civil Dominicano, debidamente ya regida a partir de los artículos 896, y establece que hay tres tipos de testamentos. Si una persona puede dejar plasmado, ¿cómo van a ser distribuidos sus bienes? ¿Y a quiénes se los va a dejar? Con estos tres tipos de testamentos. El más conocido y la figura que yo entiendo que tiene mayor seguridad jurídica es el acto auténtico. ¿Qué es el acto auténtico? Un acto, un testamento auténtico. Es un documento donde tú vas a un notario público, ¿verdad? Una persona que tiene fe pública, que así la ha consagrado el Estado Dominicano, y tú le dices, mira, yo tengo, le llevo los títulos de propiedad, le lleva, si tienes matrículas de vehículos de motor, recopilas todos tus bienes, la información de los mismos, y se las presenta al notario y dice, mira, estos bienes yo los quiero distribuir de esta manera. Quiero dejarle a tal hijo tal cosa. Muchas personas también utilizan el testamento para reconocer a hijos que están fuera del matrimonio, lo utilizan también para reconocerlo en ese momento, porque saben, no los reconoció, puede que no le haya dado el apellido, pero que independientemente están conscientes de que hay un lazo sanguíneo, entonces lo dejan plasmado en ese testamento. Entonces, el testamento auténtico también te va a salvaguardar de muchísimas cosas. Primero, porque hay una reserva hereditaria. ¿Qué es esto? Es decir, tú no puedes testarlo todo, no puedes donarlo todo. Entonces, eso va a depender en el testamento de que si tú tienes un hijo, la reserva hereditaria dice que tú puedes testar el 50% de tus bienes. Si tienes dos hijos, las dos terceras partes de tus bienes, y si tienes tres hijos, las tres cuartas partes de tus bienes. Es decir, no es que tú en un testamento, imagínese, un señor, ¿verdad?, que tiene, vamos a poner, aparte de su esposa, tiene otra señora con la cual convive, que quiera dejar, entonces, su última voluntad, y deje, ah, no, le dejo todos mis bienes a la señora fulana de tal. Eso no es posible, porque si primero la esposa es coheredera, copropietaria, no coheredera, es copropietaria, si se casó bajo la comunidad de bienes, y segundo, hay una reserva hereditaria. Entonces, si usted quiere dejarle a esa señora, usted tiene que respetar esa reserva hereditaria. Si no, mañana, esos hijos que quedaron, pues entonces pueden impugnar ese testamento, y válidamente puede anularse. ¿Por qué? Entonces, dijimos que tenemos un testamento auténtico. Así es. ¿Y cuáles son los otros dos? Sí, está el testamento hológrafo. ¿Cuál es este testamento? Mire, tiene tres requisitos básicos. Una persona, mañana, puede sentarse en su casa con una hoja y un lápiz, y a mano, escribir su testamento, eso te da la posibilidad con el testamento hológrafo. ¿Cómo? Y eso es legítimo. Eso es legítimo. Ahora, tiene que tener tres requisitos principales. Primero, tiene que estar fechado. Si usted tiene que poner 30 de diciembre del 2019, ¿verdad? Tiene que estar fechado, claramente fechado, y haber sido redactado de su puño y letra. Si no es que, ah, fulano, redáctame esto aquí, porque yo no, 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 donde un notario no. Sino que tiene que estar redactado por su puño y letra, y tiene que ser la firma, su firma que usted utiliza para los actos públicos. Es mayormente la que está en la cédula. Cuando usted tenga esa redacción, mayormente una página, dos páginas, se cierra y le dice a personas de su confianza que en tal lugar está ese testamento y que a la hora de su muerte pueden entonces retirarlo. Entonces, retiran el testamento, esa persona lo va a llevar al juzgado de primera instancia para hacer un procedimiento correspondiente y que se abra la sucesión. Es decir, es el juez, cuando tú dejas un testamento de este tipo, que es el hológrafo, no es muy utilizado, el que mayormente se utiliza es el auténtico. Pero también bien puede hacerlo así, cerrarlo y posteriormente ya se llevaría a los tribunales y se abriría ese testamento luego de su muerte. Luego también el juez se encargaría de la sucesión. Ese es el caso del testamento hológrafo. Ya hemos mencionado dos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los dos? El auténtico y el hológrafo. Exactamente. Entonces, falta un testamento que también se llama místico o secreto. Y vamos a descubrir por qué ese testamento místico, un testamento secreto. Bueno, porque este testamento, a diferencia del hológrafo, sí tú puedes dictárselo a otra persona, irónicamente. Imagínese que usted no sepa escribir, usted puede dictárselo a otra persona. También tiene que estar debidamente fechado y rubricado. Es decir, su firma que usted utiliza en los actos públicos, pero la diferencia trascendental es que tú también puedes dictárselo a otra persona. Y tú lo sellas, ese testamento, lo sellas totalmente, que no se pueda abrir, lo entras en un sobre y con ese sobre vas al notario público sellado. Es decir, si no, va sellado al notario público. A diferencia del auténtico que usted va y le expresa su voluntad al oficial, ¿verdad? Al notario público, aquí no, a que usted le lleve un documento, un sobre cerrado, secreto, y le dice, mira, este es el testamento. El notario no lo abre, sino que certifica y dice que ha recibido un testamento y que en un momento determinado ese notario público, a la muerte de esa persona, pues va a abrir el testamento. ¿Y se queda en posesión de quién? Ese testamento, en el caso del secreto, que es místico, se queda en la posesión del notario público. Entonces, el notario, ya la muerte de esa persona, pues abrirá el sobre y descubriremos entonces, por eso el tema de secreto, místico, que contiene el testamento. Vamos ahora a donde la cosa se pone buena, se pone interesante, las excepciones. Un padre o una madre tiene dos hijos buenos y un hijo malo, para llamarle de alguna manera. Ese hijo que se le puso rebelde, se le puso complicado, le retiró los afectos, ¿puede, cuando teste, dejar lo que tiene solo a dos de sus hijos y ese tercero apartarlo de la herencia? Eso, para él que pueda hacer eso, hay que hacer un procedimiento legal donde tú desconoces a ese hijo. Es decir, tú los rechazas por alguna situación que se te ha planteado. Es decir, hay algunos hijos, como planteaste, que son ingratos, que han intentado hasta matar a sus padres, cometer parricidios. Entonces, hay un procedimiento jurídico que hay que hacer previamente, donde usted rechaza, desconoce a ese hijo, para entonces, eso es antes del testamento que usted tiene que hacerlo. Porque si usted testó y lo dejó fuera, él puede impugnarlo. Ahora, si ya se ha hecho ese procedimiento de desconocimiento, de rechazo a ese hijo, porque ha cometido faltas graves en contra de su padre, ahí sí se puede dejar fuera del testamento. Nos dicen que tenemos ya que terminar. Yo sé que hay muchísimas preguntas que tienen que ver con esto, así que la gente podría comunicarse contigo. Vamos a decirles por qué vías, de modo que si tienen alguna inquietud, algún vacío sobre este tema, den seguimiento sobre casos particulares, porque yo sé que pasa muchísimo, pasa muchísimo. Y es importante decir que la gente no solo da a heredar sus bienes, sino también sus deudas. Sí, así es. Tú heredas los pasivos y también, ¿verdad? Claro, los activos, que es lo que a la gente le interesa, pero también los pasivos. Eso es indiscutible. Pero también usted puede rechazar la herencia. Si usted ve que los pasivos son muchos, las deudas son demasiadas, pues entonces usted puede decir, no, no, esta deuda, pues simplemente yo la voy a dejar sin efecto. Sin más, si eres una tercera persona. Y si son los hijos, también puede salir del proceso. O sea, hay un procedimiento legal que después podemos hablar de él con más detalles. Para usted dejar sin efecto esa herencia, porque no le interesa rechazar la herencia. ¿Dónde podemos comunicarnos? ¿Con Rosa? Claro que sí. Pueden contactarme al 809-222-5811. 809-222-5811. O también por las redes sociales, porque estamos en una época, ¿verdad? Donde la tecnología está en sus aguas, como dicen. Entonces pueden escribirme a través de Instagram o Facebook, a través de arroba Rosa Pérez Melo. Arroba Rosa Pérez Melo. Gracias Rosa, me gustó el tema. Vamos a una pausa comercial.